Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la presentación de Vengo Volviendo, la película de la Suay. Imagínense, tenemos dos actores, dos personas que son parte de la película y que al mismo tiempo son de aquí de Girón. Les vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Takuri y a William Pulla. ¿Dónde está William? A nuestro querido Israel López, que viene desde Gualaseo, y Paul Patrieso, desde Santa Isabel. Encuentros con el cine es una cadena de formación, producción y distribución de cine alternativo. Queremos salir de las ciudades y comenzar a venir a los cantones, a las parroquias para hacer cine. Y estos chicos se atrevieron a soñar con nosotros y a hacer realidad este sueño de filmar en el chorro de Girón. No esperábamos tener tanta gente y tan lindo recibimiento. La gente se queda hasta el final, aplaude, agradece. La verdad estoy conmovido. Nosotros hacemos esta película pensando precisamente en el público y el público sale satisfecho. Y como director, digamos, no hay nada mejor. Sentir que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo que se le ha dedicado a esto ha valido la pena. Ha sido un trabajo muy gratificante ahora que se lo entrega al público. Es una muy buena película porque trata sobre las cosas de Girón. Lo que no me gustó fue que ponen otro puente y no el puente de la llegada al chorro. Pero ponen las cosas que son de aquí. Está Santa Marianita, está parte del pueblo de Girón y también está lo que es el mayor atractivo de Girón, que es el chorro. Estaba muy bonita la película, más que todo por la historia que contaba de los cantones de aquí de la SUA y especialmente de aquí de Girón. Estaba muy, muy bonito. Muy bonito. ¿Qué es lo que más le gustó? En los de inmigración, de inmigrantes. Tengo mis hijos que fueron por eso. Me hizo casi llorar con el collar de lágrimas. Muy emocionado por haber participado dentro de este proyecto y en verdad emocionado por ver tanta gente dos veces bien en el salón del pueblo aquí con la gente. Y que en verdad le haya gustado y a la gente le gustó la película. Es nuestro trabajo y espero que nos sigan apoyando las autoridades, que nos sigan apoyando nuestras familias, la gente. La gente que en verdad quiere que los jóvenes surjan y hagan nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos trabajos en su vida. O sea, estoy muy emocionado. Es una emoción grande que siento por dentro y espero que próximamente sigamos llenando más las salas de cine, haciendo más cine aquí a nivel cantonal y para salir adelante y para sacar a nuestro cantón adelante, ante el país y ante el mundo también. Esta película, además del trabajo que a ustedes les ha apasionado, lleva un mensaje también, William. Sí, un mensaje para las personas que se van, que no se vayan, que aquí en este país hay mucho que hacer, hay muchas cosas que contar, hay mucho trabajo que podemos hacer, mucho que podemos hacer por nuestro país para quedarnos aquí, quedarnos en este lugar, quedarnos en nuestra tierra, valorar lo que tenemos, valorar nuestra cultura, valorar nuestros mitos y tradiciones, para poder que el mundo nos conozca poco a poco, que el mundo nos vaya conociendo cómo somos y que nos conozca a los jironenses y los azuayos que somos también. Nosotros escribimos la historia, nosotros escribimos el guión y nos lanzamos a rodar en los distintos lugares de la Azuaya. Fue muy distinto. Sobre todo esta película fue hecha para todas las personas quienes han migrado, todos nuestros migrantes, para las personas que han tenido que salir de nuestro país y sudar la gota gorda, como se dice en el extranjero. Entonces es una película hecha para ellos, pero también para nuestra gente, para la gente que se ha quedado aquí y sobre todo para que vean que se puede seguir adelante, se puede luchar y que en nuestro propio país, en nuestra propia provincia se puede salir adelante. Sí, 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 se me venían muchas ideas, les gustará la gente, no les gustará, vendrán a ver, eran muchas ideas que se me pasaban para la mente. Bueno, pero ahora ya que pasó esta prueba, ¿contenta? No, sí, súper contenta, muy alegre, ya que se llenó dos veces aquí el Salón del Pueblo, entonces muy contenta, creo que la película en sí ha tenido una gran acogida y muy contenta ahí con el apoyo de la gente. Sí, sí, la verdad es que, bueno, cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, nada es tan difícil, ¿no? Pero sí, ha sido largo, ha sido duro, ha sido caro, muy costoso, pero esto lo paga todo, realmente el sentir que la gente disfruta, que recibe la película, que se divierte, que se asusta, está todo pagado, digamos, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.